Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 12 de septiembre He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Salmos 40, versículo 9 Hay tantas cosas que no logro entender. Por eso, me encuentro de rodillas ante Dios, clamando desde lo más profundo de mi corazón. Tú sabes, oh mi Señor y mi Dios, tú sabes. Me refugio en el hecho de que quizá yo no lo sepa todo, pero sí conozco y confío en alguien que todo lo sabe. Quizá algún día en la mañana brillante, cuando conozcamos, tanto como Él nos conoce, estas pobres cabezas confundidas que tenemos, sean glorificadas repentinamente y serán como la suya. Tal vez, con una visión más clara e iluminada, veamos el milagro de la expiación y sepamos lo que significó. Ni siquiera todas las mentes brillantes de la cristiandad en conjunto a lo largo de los siglos tienen capacidad para explicar de manera adecuada la expiación obrada en la cruz del Calvario. No comprendo ese ministerio, aunque conozco el gozo, la luz que tiene su afecto en mí, en mis amigos y en quienes conocen a Dios en verdad. Nuestro gozo no está en el entendimiento, sino en creer en la fe. De rodillas, ante ese Dios misericordioso, elevo mi voz en adoración y alabanza. Dios no quiere mi cerebro, sino mi corazón, un corazón que reposa plenamente en Jesucristo. En todo tiempo alabaré el nombre de Jesús, las glorias de mi Redentor, los triunfos de su cruz, escondedero del turbión y sombra del calor. Habiendo parecido, Él es mi Consolador. Es luz y guía, escudo y sol, que gracia y gloria da. Tal es mi amado y a este yo de ensalzar y amar. Charles Wesley Oremos, mi Dios y Padre, mi mente no llega a conocerlo todo. Tal vez algún día lo sepa todo, pero ahora reposo en paz porque te conozco. Te alabo por medio de Jesucristo, mi Señor. Amén. Amén.